Recuerda que solo podrás estar algunos minutos allí. Intenta hablar con alguien importante. Diles que si no dejan de cuenta mía, desapareciremos. Estoy listo. ¡Ah! ¿De dónde has salido? Me llamo X y vengo del futuro. ¿De verdad? ¡Qué guay! No es nada guay. El futuro es horrible. No hay plantas ni animales y el agua está contaminada. ¿Y cómo sucedió eso? ¿Fue a una guerra? No, fuisteis vosotros. ¿Nosotros? En vuestro siglo la contaminación invadió el planeta y nadie hizo nada. Bueno, ya tengo que irme. Por favor, dile esto a quien puedas. Vale. ¡Adiós! ¿Qué ha pasado? ¡Ha regresado! ¡Ya no hay contaminación! ¡Y todo gracias a ti! ¿Con quién hablaste? ¿Con el presidente? ¿Con la ONU? No. Mucho mejor. Se lo conté a una niña.